Va Esto es una dosis de dolor Si Es lo que siente el corazón Son sentimientos En el 2011 El Soner Va Son las tres de la mañana Sigo encerrado en mi cuarto Estoy harto de volar Con la tristeza que me cargo Quiero morir y es normal Ya nada me dolería Ni las drogas ni el alcohol Lograron sanar esta herida Tengo un récord que carcome Mi mente en cada suspiro Y un fantasma que susurra La solución a mi oído El reflejo de un viejo amigo Que ya lo doy por perdido La confianza que deposite Y que ha desaparecido Que explotaron mis ideas Manchando de odio mis rimas Se han quemado mis ojeras Por no expresar mis lágrimas En un día cambió mi vida Y mi forma de pensar Nunca más seré ese niño De vida voy a llorar Ya me dejé de privar Por los problemas en casa No voy a dejar que otra persona Me destroce el alma En la espalda el karma Un arma y una llama Se enciende en mi La palabra que haga Que abra la gama De que sentí Ya no viví Pues me ojo en mi propio mar De depresión Solo quiero que sientas Lo que siento un segundo yo No comprenderías mi vida No hallarías ni un sentimiento Solo encontrarías el odio Soledad que ya se dentro Recuerda que se degenero Por inyectarse dolor Un alma que antes era buena Y que ya se muerta hoy La situación en que estoy Es una metamorfosis La vida inyecta dolor Y no soporto la alta dosis Maldita si esta psicosis Que perturba mi razón Maldito sea los momentos En que pierdo la noción La locura invade el corazón Amar ya no es mi opción Nunca he llevado una vida estable Y no es a mi elección La prisión en la que vivo Es mi propio remordimiento Me he obligado a estar feliz Pero es que en realidad les miento Muestro mi arrepentimiento Cuando me expreso en papel Pero tantos malos sentimientos Ya no se que hacer Que ceder pa' saber Deshacer algunos días Que tener pa' poder Establecer otra vida La agonía me guía Una salida fría y oscura La bebida me mira Y sería una maldita locura La tortura que sufro Al encadenarme del pasado Fíjil que todo está bien Pero dentro me está matando Opresendo la presión Que me impide no hablar de más Todo es por una promesa Que no romperé jamás Como amar a una persona Que solo causa dolor Como vivir diariamente En armonía con un traidor El dolor que causa Ver que no le importa A quién le duela Es como cuando me cierro En mi cuarto Por miedo allá afuera Ahora vivo con secuelas De lo que viví en mi infancia Siempre quise ser buena persona Y encontrábame bien Parece que en esta vida Hay que ser muy cruel pa' aguantar La vida me inyecta Un lado Si tengo dolor pa' cambiar